En partido de pretemporada realizado en San Francisco del Rincón, los acereros de Monclova derrotaron 11 carreras a 9 a los zaraperos de Saltillo. Séptimo triunfo logrado en 8 encuentros de preparación. Fue presentado el Bosque México Championship, torneo de golf que se realizará del 18 al 24 de abril en León, con 144 jugadores de 20 países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Canadá, Japón, España y Australia. Más de 200 jóvenes provenientes de la Ciudad de México, Veracruz y Guanajuato participaron en el torneo regional Williamsport de Ligas Pequeñas de Béisbol de la República Mexicana, realizado en el municipio de Celaya. En Yuriria se llevaron a cabo las tradicionales carreras de canoas en el marco de la celebración a San José Langostura 2016, en las categorías varonil y femenil y campeón de campeones con el apoyo de la Comisión Municipal del Deporte.